Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a todos chavales a un vídeo de opinión Menos mal que ha llegado el día, menos mal chavales Y que menos y que mejor día que llegar hoy chicos Hoy 19 de noviembre de 2018 Comienza la semana de Black Friday Ya sabéis chavales, esta semana, aunque bueno, las empresas lo alargan una semana entera En verdad supuestamente es un día, el cual es el viernes, ¿vale chavales? Y bueno, ¿de qué trata? Voy a explicar más o menos de qué trata, ¿vale? El Black Friday chavales, las compras por internet cuestan muy baratas Rebajan muchas cosas, muchos productos, el cual puedes buscar unas gangas bastante, bastante muy buenas, ¿vale? Y bueno, supongo que habréis visto el título de la opinión sobre Call of Duty Black Ops 4 Ya ha llegado por fin chavales, de fondo que voy a tener Call of Duty Black Ops 4, ¿vale? Para ambientar lo que viene siendo el vídeo Y a mí me escucháis de fondo, espero que os sirva mucho esta opinión sincera Y como he dicho antes, el Black Friday está ya aquí Así que bueno, pues os podéis buscar Call of Duty Black Ops 4, bastante, bastante baratito chavales Así que bueno, vamos a hablar Ya llevo ya casi dos días de juego Ya soy prestigio 2 nivel 50 Si no, ahora mismo soy nivel 50 prestigio 2 La verdad, estoy jugando, me esperaba que iba a jugar mucho más Pero al final no estoy tanto jugando porque también estoy haciendo vídeos, estoy haciendo directos de otros juegos, etcétera, etcétera Y no puedo ocupar el mayor tiempo a Black Ops 4 Pero tranquilos que voy a seguir subiendo niveles, voy a seguir, quiero llegar al máximo, ¿vale? Eso lo tengo realísimo Me está gustando mucho, por eso os quiero llevar a llegar, perdón, al nivel máximo de este juego En modo Bloodline, ¿vale? Pero bueno, os acabo de decir mi experiencia sobre multibus, bueno, mis niveles, mis características básicamente Así que bueno, vamos a ver, chavales, Call of Duty Black Ops 4 Nuevo juego de Treyas, por parte de Treyas Juego que ha cambiado un montón, por lo que hemos visto Ha hecho un cambio muy radical en la saga Call of Duty Los pies en el suelo, como ya sabéis 150 de vida, hay especialistas, te pueden meter en las eningillas para curarte Distintas almas, camuflajes, materia oscura como Black Ops 3, por ejemplo, ¿vale? Y bueno, primeramente, este juego, chavales, la dinámica, lo que viene siendo la jugabilidad de este juego Se me parece mucho a Black Ops 3 y a Black Ops 2 Primeramente, se me parece mucho a Black Ops 3 por el tema de los especialistas Y algunas físicas que tiene el juego a la hora de matar, ¿vale? Y luego se me parece mucho a Black Ops 2 a la hora de, por así decirlo, los pies en el suelo, ¿vale? También de, también como se mueve el soldado, ¿vale? Tu jugador, ¿vale? A la hora de moverte por el mapa Los mapas están muy chulos Voy a decir, ¿vale? La opinión la voy a decir así, lo que me salga, ¿vale? Porque tampoco quiero tener un orden y nada Los mapas, chavales, están muy chulos A excepción de algún par de mapas Que la verdad que sinceramente no me gustan ni un puto pelo Porque es que no me gustan, los odio, sinceramente Pero hay otros mapas que están muy chulos Molan un montón Puedes hacer bastantes bajas, bastantes kills Pueden muy buenas partidas Por así decirlo, os voy a poner ejemplos Que son los mapas remasterizados, ya sabéis, de Black Ops 2, ¿vale? Por ejemplo, Sumit Por ejemplo, Fire Ranger Slum de Black Ops 2 La verdad que son mapas jungle también Son mapas muy bonitos Que la han remasterizado muy bien Y se ven súper chulos Lo que viene siendo el mapa Y como la última excepción ha sido Knackertown Knackertown, el último mapa de Knackertown Que también está bastante chulo Y mola un montón Aunque, bueno, la gente juega un poquito atenta ¿Vale? Vale Eso por así, chavales El online ¿Qué más del online? Bueno, ya sabéis Hay muchos niveles Los niveles, pues ya sabéis Hay 55 niveles Con 11, con 10 prestigios Y un prestigio maestro, ¿vale? Las armas tienen sus camufladas Sus accesorios Está muy chulo porque No sigue el camino de Cardute, chavales Como ya sabéis Hay algunas armas que puedes poner el silenciador Y otras armas que no puedes poner el silenciador Por ejemplo Hay también accesorios Que a lo mejor Si tú le pones el mismo doble accesorio O quita más daño Tiene mejor precisión Por ejemplo La ICR7 Supongo que ya se ha abierto el mundo Si le pones la doble empulladura Eso no se mueve nada ¿Vale? Son cosas así Que la verdad que, bueno Es un cambio Que ha tenido Call of Duty Pero mola, tío Mola para no ver siempre lo mismo Porque luego nos quedamos Esto es siempre lo mismo No sé qué No sé cuánto Dislike para Call of Duty No, hombre, chavales Han innovado Está bien la innovación Me gusta Está muy chulo Obviamente Lo que llevamos de tiempo Que no sé cuánto tiempo llevamos exactamente Creo que llevamos dos meses con el juego Es verdad que Bueno, de momento lo están haciendo bien Lo que no están haciendo bien Para mi parecer Es el tema de las armas ¿Vale? Tienen que mejorar un poco las armas Y equilibrarlas ¿Vale? Que no siempre utilicen todo el mundo Las mismas armas Eso me ha fastidido un montón Que me cueste mucho Sacarme los camuflajes De oro Y todo ese rollo Y los subfusiles Supuestamente los subfusiles Deberían ser Unas armas muy buenas Pero bueno, pues no, nada No lo son, la verdad ¿Para qué nos vamos a cañar? No lo son Pero bueno Eso es algo que supongo Que lo vamos a meter ¿Vale? Otra cosa Le están metiendo eventos ¿Vale? Eventos que llevan Creo que un evento duro Como unos 55 días El cual te daban skin Te daban cosas Pegatinas, etcétera, etcétera, etcétera Te daban cositas ¿Vale? Bastante chulo Metieron el evento de Halloween Que también estaba muy chulo Me parece bien Que le vayan metiendo eventos Básicamente para que le den vida al juego Porque es un juego tan bueno Porque para mí es bueno No pueden mantenerlo sucio Oye, perdón, sucio Madre mía, no sé qué coño he dicho Oye, vale, sucio no Chavales, no pueden mantenerlo muerto ¿Sabes? Eh, así que De momento lo están haciendo bien Espero que siga así la cosa Que le sigan metiendo cosas ¿Vale? Porque es muy importante, chavales Por ejemplo Os pongo siempre el ejemplo De casos de Fortnite Los de Epic Lo están haciendo súper, súper bien Y tiene a la gente enganchada Por la gente que le gusta Call of Duty Que a mí Os lo digo desde ya Me gusta Me está gustando mucho Call of Duty Me divierto con el juego La verdad Está muy chulo Tiene cositas que hacer y tal Y bueno, un montón Obviamente No son los típicos Call of Duty antiguos En los cuales pues Te tenías que pegar Te pegabas Yo qué sé Siete horas jugando Sin ningún problema Y no te aburría Esta a lo mejor quizás Llega a lo mejor El momento en el que Juegas yo qué sé Cinco horas Y ya estás un poquito cansado Puede ser Pero aquí tiene lo bueno Esto es lo bueno, chavales Esto es lo bueno de este Call of Duty Chavales Que como ya sabéis Treyarch hace los zombies Hace esa magnífica historia de zombies O han vuelto a los zombies Con mejores mapas Unos mapas increíbles Muy divertidos Muy chulos Gráficamente también muy guapos Que tienen sus easteres súper complicados Han remasterizado mob de death Que también están muy, muy chulos Me parecen genial La verdad Y luego Al que a la gente ya le esté cansado También de zombies Tenemos el Battle Royale Chavales Battle Royale Que el cual también tiene que Que bueno Meterle algunas ajustes Algunos parches y tal Pero siempre Casi toda semana Hay una pequeña actualización Del juego Unas actualizaciones Que son descargando datos Del servidor Para temas de conexión Tema de armas Que lo meten poquito Que son arreglos de buque La verdad que está muy bien Que la gente parece Que no lo toma muy Muy en serio eso Pero sinceramente Está muy, muy bien La verdad Sinceramente lo veo yo Perfectamente Así que bueno Pues tenemos Modo online Modo blackout Y modo zombie Ya sabéis Yo no creo que tenga que decir nada Modo blackout El Battle Royale El cual también está muy chulo Y espero chavales Espero Que hagan como Epic game Que le vayan metiendo cosas Al modo blackout Que no siga siempre siendo el mismo Que yo que sé Que haya una explosión Una bomba nuclear Que haya más zombies Por algunos sitios Porque los zombies Han infectado otros sitios Y han invadido una zona Y esa zona ahora está llena de zombies Yo que sé Cositas chavales Este juego Está muy chulo Os lo digo de verdad Este juego mola un montón Mola un montonazo Porque me recuerda mucho A Blackout 2 La verdad Me recuerda mucho más A Blackout 2 Que habla con 3 Lo que pasa es que Como siempre he dicho En los directos Lo he dicho un montón de veces Es importante Que la empresa Este ahí encima Que no abandonen el juego Que le metan Asturias ediciones Parches Eventos Que le metan muchísimas cosas Que por ejemplo Dentro de nada Bueno dentro de nada Dentro de casi un mes Y unos cuantos días Es navidad Que haya eventos de navidad Que haya Que los mapas Se pongan de nieve Cosas así chavales Eso es lo que hace tú Que disfrutes del juego Que te lo pases bien Que jueguen la gente Que sigan jugando al juego ¿Vale? No soy ficción Ni desarrollador Ni soy Pro Nada No soy nada De videojuegos Chavales Lo que sé Lo único es Por el tema De tanto tiempo Jugando videojuegos Me sé Me sé muchas cosas Y yo creo que Ya de tantas cosas Que no lo han hecho Yo creo que Lo necesitan Siempre pongo el ejemplo De Fortnite ¿Por qué? Porque la compañera Está haciendo muy bien Chavales La compañera Está haciendo muy bien Le está metiendo Muchos parches Le está metiendo cosas Y igual A Blancos 4 A mejor en el evento De navidad Pues que le metan Un nuevo mapa Aunque sea remasterizado Chavales Aunque sea remasterizado Como han hecho Con Nackertown Que han durado Un mes Para sacar Perdón Ese Nackertown Y la han remasterizado No me importa Que tarden un mes Pero si tú a mí me garantizas Que lo de Treyas Un mes Van a sacar un mapa Aunque sea remasterizado No me importa Imaginaros que ahora mismo Sacan Raid Sacan Raid Sacan ¿Qué puedo decir chavales? Estando De Black Ops 2 Pueden sacar mapas De Black Ops 3 Que es que no me acuerdo De ninguno ahora mismo De Black Ops 1 Por ejemplo Yo que sé Se saca mapas de No me acuerdo ahora tío De Radiation Que es la zona Del medio Que se habla Dos puertas O Lounge Que es el del cohete Tío Cosas así Eso hace Que le dé Muchísima vida al juego Que sigan jugando Que por ejemplo Le metan un mapa nuevo O armas gratis Al juego Ahora le están vendiendo Subministros Que no sé Cómo coño Irán los suministros En Mercado Negro Que espero que vaya mejor La verdad Que vaya Todo perfecto Sinceramente Y Chavales Sinceramente Me encanta el juego Me gusta muchísimo ¿Qué pasa? Que Fortnite ahora es la moda Fortnite Todo el mundo quiere jugar Fortnite Todo el mundo quiere Fortnite Pero a mí me gusta Call of Duty Chavales A mí me gusta mucho Call of Duty Yo sinceramente Ahora mismo Como está actualmente El precio del juego Con el Black Friday Os aconsejo sinceramente Que os lo compréis Obviamente tenéis Y si tenéis O PC O Xbox One O Play 4 Os lo aconsejo sinceramente Os doy Mi opinión Sincera No me están pagando Por nada No me están diciendo Por nada No lo hago por pelota Y nada Chavales Os lo digo de verdad Si lo podéis Tenéis dinero suficiente Aprovechar la oferta De la de Black Friday De esta semana Que el juego está Creo que a 40 euros Ha salido Han rebajado Por lo menos unos 30 euros Chavales Os lo digo de verdad Aconsejable 100% En el juego Os va a gustar Tenéis vídeos Tenéis gameplay En Youtube Por doquier Si queréis ver Más vídeos Más zombies Si a lo mejor A vosotros sois más de zombies Lo veis Si vosotros sois más de Blackout Veis más vídeos de Blackout Os va a gustar chavales Os va a gustar Eso si Lo único que pido Es que Los de Treyarch Que de momento Lo están cumpliendo Porque he de decir De verdad Lo están cumpliendo Que le metan cosas al juego Ya sabéis Eventos Armas Mapas Temáticas Cosas así Cosas así Porque eso es lo que realmente Hace de un juego guay Que te diviertas Que cada Yo que sé Cada época A lo mejor Ahora toca navidad Pues que Ahora es navidad Pues todo el mundo juegue Y esté la época de navidad Yo que sé Árboles de navidad por ahí Todo nevado Cosas así Que en el modo Blackout Por ejemplo Digan Ostras Por ejemplo El de los zombies El ejemplo que he puesto Los zombies Han invadido Los de Nacketan Y los del El manicomio Se han ido a otra zona Y esa zona también Está infectada de zombies Y a lo mejor Llega un momento En que todo está infectado De zombies Luego hay que tirar Una bomba Se tira una bomba nuclear Parte el mapa entero Se reconstruye de nuevo Cosas así Cosas así Que sinceramente Es lo divertido Y lo que te hace Que juegas el juego La verdad Así que chicos Esta es mi opinión Espero que haya sido tan pesada De verdad Me he pasado muchas cosas Por encima Porque yo creo que No hace más falta He matizado Lo que para mí Me parece más Y lo que también Me acordaba en ese momento Chavales Si os gusta El Call of Duty Black Os dos Compradlo De verdad Os lo garantizo Que os va a gustar mucho A mí me gusta Estoy jugando mucho De verdad Pensaba que iba a jugar Menos Pero realmente Estoy jugando mucho Hay otras personas Que a lo mejor Pues como Yo que sé A lo mejor Le aburren Y no lo juegan ¿Vale? Pero a mí Sinceramente Yo digo Mi opinión Sincera Mi opinión Personal A mí me gusta Y lo estoy jugando Chicos Así que nada No sé cuánto habrá Durado el vídeo Que habrá durado Unos 12 minutos y pico Espero que os haya gustado De verdad Espero que os haya gustado Que tengáis en cuenta Mi opinión Chicos Si de verdad Realmente os gusta Podéis comprarlo Entre dos personitas Más o menos Y tal y cual No va a pasar nada Si tenéis Playstation Os lo compré entre dos Si lo compartís Y tal Y no tenéis ningún problema Chavales Ahora Ahora sí os digo Chavales Aprovechad Black Friday Si estáis en duda Comprároslo ya Que os deis dinero Vuestra madre Y después se lo devolvéis Porque ahora es el momento El cual va a bajar de precio Así que nada Chavales Espero que os haya gustado Que votéis en el vídeo Comentarme Y antes Por cierto No sé si habéis llegado Hasta aquí Chavales El anterior vídeo De me la cojo uno Que supongo que lo tenéis En la outro Cuando termine este vídeo ¿Vale? O arriba en la descripción No sé dónde lo voy a dejar Dejarme vuestras preguntas Súper importantes Chavales Dejarme vuestras preguntas En ese vídeo Para coger Esas preguntas Y hacer el pregunta y respuesta Para mí chicos De verdad Os quiero un montón Gracias por el apoyo Y nos vemos por supuesto En el próximo vídeo Adiós Adiós